Aunque quiera olvidarme ha de ser imposible Porque eterno recuerdo tengara siempre de mi Tus caricias serán El fantasma terrible de lo mucho que suporo De lo mucho que suporo Alejado de ti Que por doquiera te mire Hallarás lo veré de ser Y si busca otro amor Hallarás soledad Porque todo el que olvida Recobese, escríbese Por doquiera te cienvará Por doquiera te cienvará La flor de amistad Y si vas al cobre Quiero que me tengas Una virgencita de la carita Yo no quiero estampas No, yo no quiero culumbre Lo que quiero es virgencita de la carita Quisiera linda paloma Volar a tu palomar Quisiera linda paloma Volar a tu palomar Junto contigo a volar Aunque a mí me falta un rayo Y montarte en mi caballo Que está en la puerta de aquel camino real Montar mi caballo Que está en la puerta de aquel camino real Montar mi caballo Que está en la puerta de aquel camino real Allá por el año 3 Se bailó mejor el son Era corto y a la vez Más caliente y saborosón Óyelo Báílalo Díbelo Gózalo Ya verás Ay, danzonete Rueba y vete Yo quiero bailar contigo Al compás del danzonete Danzonete Rueba y vete Yo quiero bailar contigo Al compás del danzonete Al carnaval De oriente me voy Donde mejor Se puede gozar Al carnaval De oriente me voy Donde mejor Se puede gozar Al carnaval De oriente me voy Donde mejor Se puede gozar